Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más lleva No limpiaré cenizas montas Ni pienso evitar roces secretos Y aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada nos libra, nada más Nada nos libra, nada más Ni aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más Nada más Nada más Nada más queda 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 Nada más queda